Mi Corazoncito Si yo la paloma la miro solita y desconsolada Yo la perdonara para que me diera De nuevo el cariño que yo necesito Y que nunca, nunca me abandonara y que me amara No me importaría sin la gente hablar porque nos queremos No temas paloma que estaremos juntos hasta allá en el cielo Paloma, paloma, paloma querida Yo soy tu palomo pa' toda la vida Paloma, paloma, paloma querida Yo soy tu palomo pa' toda la vida No me importaría si la gente hablara porque nos queremos No temas paloma que estaremos juntos hasta allá en el cielo Si yo la paloma la miro solita y desconsolada Yo la perdonara para que me diera De nuevo el cariño que yo necesito Y que nunca, nunca me abandonara y que me amara Paloma, paloma, paloma querida Yo soy tu palomo pa' toda la vida Paloma, paloma, paloma querida Yo soy tu palomo pa' toda la vida Música 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 Música